Bueno, la presentación fue hecha y él ya nos dejó instalado el tema. Seductor, pero complicado para manejar. Sí, es muy complicado. ¿Cuál es la parte más complicada? La permanencia. O sea, llegar se puede llegar. Por esmero, por suerte, pero después la continuidad es lo que marca el rumbo en este negocio. Es muy común esto del éxito de entrada, porque yo veo que cuando alguien se instala inmediatamente todo el mundo va, ¿eso es mantenerse no lo primero, sino lo que viene después? Claro. O sea, vos instalás un negocio, abrís tus puertas y la gente viene. Viene a conocerte, viene a probar, a desgustar, a ver los precios y todo eso. El tema es después saber retener a esa gente para la continuidad. ¿Y por dónde se seduce esa gente? ¿Por el estómago? ¿Por los ojos? ¿Por la nariz? Y es una conjunción de cosas. El lugar tiene que estar acogedor, la comida tiene que ser buena y los precios tienen que estar ahí. No escaparte demasiado porque si no, se emigran. Uno queda fuera de mercado. Claro. ¿Cuántos años hace Héctor que están ustedes con esto? Veinte. Veinte años. ¿Empezaron acá en el esquinazo, acá en Ciudad Jardín? No, acá hace cinco que estamos. Arrancamos en Caseros, mi esposa yo y mis chicos chicos. Y bueno, ahora están los chicos grandes y seguimos mi esposa yo y ellos. Pero Caseros no tuvo un destino único. No. Caseros arranca enfrente de la cancha de estudiantes. Ahí estamos diez años, más o menos once. Y después nos mudamos a Tres Cuadritas. Silvia me decía mi esposa, ¿pero te parece que nos tenemos que ir esto? La remodelación, porque en todos lados hemos hecho cosas. Y digo, a mí me parece que acá llegamos al techo. Al techo y eran otros años, ¿no? Y tenías enfrente la cancha y todo lo que es ferrocarril y sus costados libres, prácticamente de Caseros hasta Santo Lugar. Entonces era regalar mucho la cancha. ¿Te sentías inseguro? Sí, tuvimos algunos encontronazos, pero gracias a Dios las sacamos bien. Pero yo veía que no, que yo había llegado al techo ahí. O también, además de esto, que puede rozar la inseguridad, había una cuestión de decir, me parece que hay...